Omar, ¿cómo resultó la reunión con la Pastoral Social hoy aquí en el CGT? Bueno, creo que fue un intercambio positivo, como siempre es con la Pastoral, porque en general tenemos una mirada muy parecida de la realidad social. Inclusive fue muy importante abordar este tema que hoy se debate tanto, que es la grieta, la famosa grieta, y hemos llegado a la coincidencia, ambos, que la grieta parte de una definición que siempre hacemos nosotros conceptualmente, que es la desigualdad. En la medida que no haya equidad, esa inequidad profundiza la grieta, y en eso coincidimos en trabajar juntos para lograr respuestas, para ir consiguiendo respuestas de parte, en este caso, del gobierno, que es quien hoy tiene las herramientas y los mecanismos para instrumentar las distintas políticas públicas o los instrumentos que hacen a todos los socioeconómicos. ¿Cuáles fueron las palabras de Monseñor Casarito aquí en el salón? De agradecimiento, sobre todo de agradecimiento a este vínculo que tiene con el movimiento sindical de hace tantísimos años, él ya está en una etapa que es su último periodo, digamos, en la Pastoral Social, porque ellos tienen un tiempo de mandato cada uno, y fueron de agradecimiento, de coincidencia, y de seguir trabajando juntos, obviamente, con las nuevas autoridades que tenga la Pastoral Social, también nos mandó un saludo de Monseñor Arancedo, y esperando poder encontrar mecanismos que hagan a la mesa de diálogo, pero un diálogo que sea fructífero, que encuentre respuestas, que vayamos clavando mojones en ese diálogo, que nos permitan resolver la problemática que tenemos. ¿Cuáles van a ser los próximos pasos de la CGT al 19, al 25 o al 3 de octubre, Romano? Bueno, nosotros seguramente nos vamos a reunir con la Episcopal también, nos vamos a reunir con senadores, nos vamos a reunir con distintos sectores sociales, como lo habíamos hecho el año pasado. La CGT ha retomado esta ronda de conversaciones para arribar a estas coincidencias, y es nosotros los que estamos equivocados con respecto a la mirada que tiene el Gobierno de muchos aspectos, o si realmente nuestra mirada es la que condice con la mayoría de los sectores y como nosotros tienen alguna responsabilidad social o vínculos con la sociedad que nos permitan arribar a una mesa de diálogo. Gracias, Romano. No, gracias a ustedes.